Amigas, amigos, ustedes no me dejarán mentir de que lo más bonito, lo más sublime en esta vida es estar enamorado. En el tema de hoy, permítanme expresarme y comentarles de que en estos temas del amor, pues a la fecha sigue habiendo muchos tabús, sigue habiendo muchas ideas erróneas en lo que es la relación amorosa. Y a lo largo de los años, nos han hecho creer muchas cosas que son totalmente equivocadas en el tema del amor. Nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez, generalmente antes de cumplir los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado, ni llega en un momento determinado. Hay personas que después de los 50, se vuelven a enamorar de una manera totalmente perdida. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja. Y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros. Que nadie en la vida merece llevar a sus espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Nos hicieron pensar que una fórmula llamada dos en uno, dos personas pensando igual, actuando igual, era lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene un nombre, anulación. Y que solo siendo individuos con personalidad propia, podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento, el matrimonio es obligatorio y que los deseos fuera de término deben de ser reprimidos. Nos hicieron creer que los guapos, los delgados, son más amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz. La misma, la misma para todos. Y que los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos dijeron que estas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas, son alineantes y que además podemos intentar otras alternativas. Cada uno lo va a tener que descubrir por sí solo. Y ahí, cuando estés muy enamorado de ti mismo, vas a ser feliz y te vas a enamorar de alguien. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. Amiga, amigo, les invito a reflexionar sobre este tema y a encontrarse ustedes mismos como personas, como personas capaces de amar y ser amados.